gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo se encuentra conmigo guillermo medrano guillermo medrano es vicepresidente de voces del sur y es especialista en temas de acceso a la información y participación ciudadana que tal don guillermo cómo está hola qué tal hoy un día muy especial en primer lugar gracias por la oportunidad de tener de saludar a los hombres y mujeres de prensa que hoy celebran su día especialmente a los que día a día nos alimentan con información verificada creíble y de calidad gracias a usted por aceptar esta entrevista con guillermo porque se caracteriza hoy la represión contra los periodistas en nicaragua cuáles son las principales restricciones a la libertad de prensa bueno hay que ver que estamos viviendo ya casi un sexto año de la crisis sociopolítica que vive en nicaragua pero para ser más cercano en el año 2023 nosotros como red como red voces del sur registramos en nicaragua 33 patrones principalmente este este las agresiones y ataques que las agresiones están compuestas por actos de intimidación asedio agresiones psicológicas o agresiones físicas este el predominio del uso abusivo del poder estatal que lo vimos o lo hemos sentido expresado a través de la aprobación de leyes de leyes que atentan contra los derechos humanos y el uso abusivo de los funcionarios estatales que haciendo uso de la ley este invocando leyes que violentan derechos constitucionales pues han atacado a los medios de comunicación y eso nos ha dado como referencia confiscaciones intimidaciones y todas las otras cosas que sabemos y lo y el tercer indicador que nosotros observamos durante el año 2023 fue el predominio del uso de un lenguaje estigmatizante por parte de todas las instancias de la gestión estatal para referirse a los medios de comunicación y a los periodistas independientes los medios de comunicación lo que hacen es informar lo que lo que pasa todos los días y sin nicaragua lo que pasa es violaciones a derechos humanos derechos fundamentales de cualquier otra índole pues de eso van a estar hablando los medios en este contexto en estos tiempos lo que predomina es las restricciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos y han sido los medios de comunicación este pues que nos han puesto en perspectiva eso que está pasando una encuesta del barómetro de las américas divulgada esta semana indica que el 81 por ciento de los nicaragüenses considera que en el país hay poco o nada de libertad de expresión cómo se están informando y expresando a los nicaragüenses en el país mira en nicaragua ha venido creciendo dos dos cosas ha venido creciendo la la autocensura y ha venido creciendo en la censura la autocensura de parte de los mismos medios de comunicación si nos fijamos en los pocos medios de comunicación que todavía están de pie si se le puede llamar de alguna manera en nicaragua pues no basta mencionarlo pero que todavía transmiten noticiero que todavía están han cambiado su formato periodístico no ves programas de opinión no ves que hablen de los problemas sociales que existen en nicaragua ni siquiera se quiere hablar de que ya la canasta de bienes y servicios ya va llegando a los 20.000 córdobas no se están tocando esos temas esos temas importantes entonces esa autocensura de parte de los medios de comunicación que han cambiado su agenda informativa más a farándula a temas este de santuario a temas de espectáculos y cosas a veces hasta comprensible pues lo han hecho y lo hacen para tratar de no exponerse y poder seguir viviendo o poder seguir sobreviviendo y en el caso de 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 los ciudadanos y los periodistas como profesionales de la comunicación pues hemos visto nosotros también censura porque no hay no se puede ejercer la práctica periodística de manera normal como puede suceder en cualquier país del mundo lo los ciudadanos no están opinando ni en las redes sociales porque está la la espada de damocles como le es la ley de ciber delitos que está amenazando y está siendo implementada por el gobierno entonces existen esos dos esos dos aspectos que hasta cierto punto son son comprensibles porque tanto los ciudadanos como los mismos medios de comunicación lo hacen para mitigar o para reducir la 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 este la violaciones o para tratar de sobrevivir en alguna manera hemos visto que los mismos medios de comunicación recordemos que de mayo del dos mil veintiuno ya los periodistas no firman sus trabajos periodísticos es una forma de autocensura porque como periodista como profesional de la comunicación quedó invisibilizado y lo los medios pues están asumiendo la jefatura de 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 todos los trabajos periodísticos y vemos como también los las mismas fuentes especializadas ahora piden que 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 los cité bajo el anonimato porque pues lamentablemente no se puede hablar ni siquiera de clima no se puede hablar de medio ambiente no se puede hablar de educación porque está ahí la ley mil cuarenta y dos la ley de ciber delitos amenazante de manera perpetua de manera diaria cuál es el estado de los medios independientes en el exilio cuáles son los principales desafíos los desafíos los retos y desafíos son difíciles son grandes los principales desafíos son sobrevivir y seguir informando ese es un desafío permanente porque hemos visto nosotros que que a partir de la rebelión cívica de abril al menos veintiocho casi treinta plataformas comunicacionales han 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 este han nacido o han mutado algunos medios que anteriormente estaban en la parte análoga pues han transitado cien por ciento cien por ciento a lo digital este pero hemos visto que 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 una de esos desafíos es seguir seguir ejerciendo la práctica periodística porque no es lo mismo los periodistas que están en el exilio principalmente los que viven en costa rica hemos escuchado sabemos que la vida en costa rica dura no es lo mismo vivir en nicaragua trabajar o hacer periodismo en nicaragua que 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 hacer periodismo en el exilio porque en el exilio está pensando lo primero en la renta está pensando en la alimentación está pensando en todos los gastos secundarios que no tenía en nicaragua la cooperación se ha retirado y no hay pautaciones porque esa es otra parte de los temores es otra parte de los miedos los a los anunciantes los grandes grupos de poder no se anuncian en los medios de comunicación independientes pues para no tener medidas colaterales represivas cuál es el futuro del periodismo y los medios de comunicación en el país bajo censura y sin oportunidades para las nuevas generaciones que desean trabajar como periodistas es un futuro bastante incierto pero no es desalentador porque es bastante incierto porque bueno ya te decía anteriormente no hay cola no hay cooperación no hay no hay este anuncio pues los medios de comunicación al final son empresas comunicacionales viven de los anuncios viven de las pautaciones este no hay no hay nada de ese tipo de cosas este pero como te decía la vez es algo esperanzador porque ha crecido y se ha desarrollado el periodismo colaborativo hoy en día para los medios alternativos para los medios de comunicación la primicia ya no es la primera razón de ser o no es el la primer quien lo dijo primero ahora el principal o el mayor desafío es en cuántos medios de comunicación en otros tiempos ahorita estaríamos hablando tal vez solamente con tu medio de comunicación hoy estamos hablando con 15 plataformas de comunicación entonces esa es un gran desafío seguir haciendo periodismo colaborativo seguir desarrollando el periodismo ciudadano que ese es un gran reto que que tiene la prensa independiente y que lo ha hecho muy bien muchas gracias don guillermo ya lo teníamos a guillermo medrano vicepresidente de voces del sur especialista en temas de acceso a la información y participación ciudadana continuamos con más de esta transmisión en vivo donde nos unimos más de 15 plataformas independientes vamos con tiffany roberts quien está ahorita con otros colegas para tener un espacio de reflexión en este día nacional del periodista es un gran desafío